de carnaval recibimos también recién salido del cascarón al patito feliz vamos a brindarle siempre un aplauso a nuestros niños ahí está, recién salido del cascarón el patito feliz ahí tenemos a la pirata un espada de mano y una chalita pequeñita, pequeñita dentro de su alimentaria ya lleva el costo correspondiente y en el sangrero a la mariposa nuestro espada de mano que también está con nosotros en esta entidad de la malta con la escena porque esto está corral vamos a rogar por favor tomen de cuidado con el fuego con agua por favor y con espuma que puede perjudicar al igual de dañar a nuestros niños vamos a recomendar a todos los papás que hayan cuidado con el fuego con estufa y con agua que estamos recuperando la liberidad de los pasajeros continuamos continuamos en esta jornada y de a poquito y de a poquito hace ya su paso nuevamente nuestros niños con la alegría necesaria para compartir el curso infantil seguimos a la siguiente jornada que viene también nos metemos disfraces con los demás infantiles con el licitado con el licitado con el licitado con el licitado con el licitado